Me he metido un callejón oscuro Ah, vale, esto es la plaza central Mira, pues sí que tienen centro Pokémon Fenomenal Cúrame, por favor, que me he metido con gente Y que no me tenía que haber metido Gente rara, que hace combates al revés Luchando de espaldas Y nada más que utilizan hadas Y es súper frustrante Porque nadie sabe que le afectan a las hadas Es un misterio Hola, ¿Ciudad Malvalona te ha causado una gran impresión? Es normal, se trata de la metrópolis más importante de joven Desde este juego Porque no recuerdo que Malvalona fuera tan importante en el original Pero puede ser mentira Si usas los poderes o constantemente No puedes ser un entrenador guay Yo los uso una y otra vez Y aumento mi nivel de skin y poderes o que me parece muy bien Todo Es hombre ahí dice que unas cosas muy raras En cierto modo tiene gracia, creo que no lo olvidaré fácilmente Hola, me llaman el charlatán Y es que les cuento a todos lo que se me pasa por la cabeza ¿Quieres compartir contigo alguno de mis pensamientos? No Pues es una pena Bueno, vale, juego ¿No te dan ganas de volver a casa cuando ves la puesta de sol? No También estaba pensando ¿Cómo será el fondo del mar? ¿No te gustaría poder verlo aunque solo fue una vez? No llega la luz ahí dentro O sea que ver, ver, tampoco vamos a ver mucho Pero sí, ¿por qué no? También estaba pensando He comprado ceras de 120 colores distintos Está bien, no No Debe ser un problema, de hecho ¿Para qué necesitas ceras? ¿Para qué usas ceras? Y para qué necesitas de 120 colores distintos Eso pienso yo Oh, gracias por escucharme Para el recerto lo voy a compartir conmigo mi podero Velocidad nivel 1 Bueno, no está mal Los poderes son algo muy misterioso Los utiliza los del PSS para hacer que tus Pokémon sean más fuertes Y ganas recompensas mayores en los combates Y además eres más guay Además puedes usarlos con tus amigos para echarles una mano ¿No es genial? Sí Estupendo Estoy con lo que pone en mí de gozo No se me nota, pero Pero sí Estoy que me subo las paredes Los poderes son que no lo he dicho No los he llegado a usar todavía nunca Pero es que es lo mismo que en Pokémon XE De hecho son los mismos que en Pokémon XE Solo que en Pokémon XE te los daba un tipo con carisma Y aquí, no sé, hay gente al azar supongo Jugar en conexión Creo que tendré que conectarme online para poder usarlos o algo No, me van a poner la explicación Porque no he entrado a este menú todavía nunca Nada Pasando Es lo mismo que en Pokémon XE O sea, es que no lo voy a repetir Y los poderes solo están en el menú este de aquí arriba Me parece en alguna parte Podero Aquí está Tengo Poder de ataque Conmigo mismo Porque sí No los voy a usar Porque la gran mayoría de los tiempos Me tengo que meter al menú Tengo que estar tocándole aquí a las cosas Y se pierde un poco de tiempo Y tampoco tienen tanta, tanta diferencia Son súper buenos cuando tienes que farmear niveles Y cuando tienes que hacer ciertas cosas Una vez que te has pasado ya el juego También sirven durante la historia Pero no No son tan necesarios ¿Con puño en qué elemento podría Tumbar a un Pokémon Tumbar a Pokémon Metálicos Sin un solo golpe? Ojalá lo tuviera Ojalá tuviera también cosas así Estamos en Ciudad Malvalona Sí Pero seguro que has oído hablar de Malvamar En la Ruta 108 O de Malvalona Mal Mal Malvalanova ¿Verdad? ¿No te planteas Aquí viene tanto Malva en el nombre? Sí La verdad es que es muy frustrante No sé dónde estoy De hecho Creo que la región Que la región Creo que la razón Es que las tres Pertenecían al mismo grupo industrial Pero cuando dicho grupo desapareció En el mapa Lo único que quedó Fue esa similitud en el nombre Muy bien Muy bien Muy bien Todo fantásticamente bien ¿Algún objeto interesante O lo mismo que en todo el resto de ciudades? ¿Qué tenéis? Tenéis Super Balls Pero tengo unas cuantas Que no he gastado Super Pociones Algún Revivir A lo mejor casi me merecería la pena Pero no Tengo que comprar las cosas Que necesito yo creo Y MTs Por Dios MTs Dame MTs ¿Qué tenemos? Uh, cola de dragón Puño Incremento No me vendría mal Si os digo la verdad Puño Incremento Por mucho que me lo estaba vendiendo La chiquilla de fuera Puño Incremento Es un movimiento Que me gusta para Galade Así que lo voy a comprar Santo Dios 10.000 de dinero de una ¿Tienes alguna Tila O algo así Por compensación Por gastarme tanto dinero? El resto creo que no me hacen falta Me parece Porque no tengo gran cosa Terratemblor No sé si lo puedo usar Da igual Si necesito alguna MT La compraré después Pero Rayo Carga O sea Rayo Carga no Puño Incremento Aunque sea un movimiento No tan bueno Para algunos Pokémon Como van a estar Ciscando ahí Turno tras turno Se acaban convirtiendo En buenos Yo soy de Ciudad Porcelana Es una gran metrópoli Que nada tiene que envidiar A esta ciudad Toma un globo terráqueo Sin venir a cuento ¿Anderson ha enviado Al globo terráqueo Su PC secreto? ¿Algo no me has contado? ¿Tengo que hablar en clave? No recuerdo haberme unido A ninguna organización contigo Pero Entiendo El mundo es enorme ¿Sabes? Debería visitar Ciudad Porcelana Alguna vez Me ha dado un globo terráqueo Y me ha dicho Algún movimiento en clave Que tal vez debería saber Y no lo sé Pero Creo que tenemos que ir A matar algún objetivo O algo así Creo que me han contratado Para alguna historia Y me han dado Las claves de asesinato Y no Y no me he enterado He debido Me han debido Borrar la memoria O algo así Esta torre se eligió Para celebrar la hermandad Con la ciudad luminal En la región de Kalos Que por algún motivo Estas ciudades son hermanas Porque son La ciudad principal Del juego Y ya está Ya te digo Ahora mismo Me tería un buen plato De malvaguetis ¿Por qué le llamáis malva? Todo Entre pecho y espalda Ya te digo Ahora mismo Ah Tú El tío no habla Solamente Solamente ella Vamos a ver Al floripondio Roselia ¿Qué opinas de todo esto? Me parece Fantástico Un slacos Aquí tira en medio De la calle Que voy a mirar También Me levanto por la mañana Y mi familia Me trae aquí Charlo con mis amigos Que también han venido aquí Como yo Y almorzamos juntos El slacos ¿Te estás refiriendo? Al final del día Mi familia me recoce Y me lleva de vuelta a casa Así me paso los días Uno tras otro La verdad es que no necesito Nada más Wow Familia Se libra de ti Te deja en el parque Tirado Macho Que por cierto Que mierda de parque Más artificial Que todas las cosas Voy a seguir Recorriendo la ciudad Por donde ya estaba E ir al gimnasio Algún día De estos El día llegará No temáis Pero antes Entraré a todo Lo que encuentre Joder Bájate de la bici Que no puedo No, no Deja la caña en paz Quiero leer el cartel Pero el cartel No se deja leer Culturízate Andersen Casa examinadora Es joven Consígala tu diploma Esta es la casa Yo creo que Donde juegan a tu equipo Creo Es totalmente Hola Ey, si tú La entrenadora de ahí Espera un poco ¿Vale? A jugar potas Pato debes ser una entrenadora Bastante hábil No digas nada Tú coges esto Y ya está Gracias Supongo Tú también eres un agente ¿No? No debes estar tratando De detenerme No me digas Que sí Es una cámara lucha Es un aparato de tecnología punta En el que puedes grabar combates Contra amigos O los celebrados En algunos establecimientos Una de estas puede llegar A costar una barbaridad Pero no te preocupes No tienes nada Por qué Por qué compensarme De ningún modo Si se corre la voz Habrá mucha más gente Que me compre cámaras lucha Muy bien Ahora Fuera de mi camino Aquí sí que es donde juzgaban El edificio es exactamente igual Aquí es donde juzgan El equipo Pokémon Creo que puede llevar Nada más que a tres Lo cual es un poco Contraproducente Porque nadie utiliza Solo tres Pokémon Y luchas contra gente Al azar Y gente al azar No contra equipos Como creados Supuestamente medio al azar Para juzgar lo bueno Que es tu equipo No lo voy a hacer Porque es una pérdida Un poco de tiempo Buenos días señora El malvaron hay tres lugares De tus Pokémon Pueden aprender movimientos Si logras atrapar Algún Pokémon Poco común Te recomiendo Que le eches un ojo Me está explicando Los dos iniciales No lo voy a hacer Es un poco pérdida de tiempo Y va a llevar un rato Y además mi equipo No está en sus mejores condiciones Ahora mismo Y para qué me he venido Aquí arriba No lo sé ¿Qué estás mirando? Estoy esperando Que llegue el Geneset Para... No he dicho nada Chavala Pírate ¿Geneset? No recordaba la parte de arriba ¿Hola? Ahí te flipan los Pokémon No... No... Bah... Bueno... Sí... Toda la vida ¿Te molan mazo? ¿A que sí? Eh... Que... Que sí Dirías que hasta los quieres con todo No te pases Ahí ya estamos entrando En un territorio Un poco más oscuro ¿Vale? Del que dudo que haya vuelta atrás Cuando empiezas a pensar En los Pokémon ya Con ese entusiasmo Ya te tienes que afiliar Al club de fans de Pokémon Y eso está lleno de gente muy rara Los quieres por encima de todo De todo en absoluto Toma esto Un poco señuelo Vale A mí me encantan los Pokémon Muy bien Gracias Loki and the Locker ¿Pero lo quieres de verdad? Sí, lo quiero de verdad Pero harías lo que sea por ella ¡Sí, lo que sea! Pues eso quiere decir Que te gustan los Pokémon Tal vez un poquito más De lo que deberías Mira, mira Este metrón No mora De un célebre compositor Si de verdad lo quieres ¿Qué te parece por mil? Me parece muy caro ¿Cómo no lo quieres? Te juro que era un compositor Mundialmente famoso Dejarme Bajarle el precio A las cosas Dejarme Negociar los precios Esto lo sacaba por 500 seguro Me han dado el movimiento metrónomo Que es totalmente al azar Y no se lo enseñaré a nadie Pero nada más Que para que sea para mí Y para nadie más Me lo voy a comprar Si un Pokémon lleva este objeto Ah, no Es el objeto metrónomo Es que hay movimiento metrónomo Y objeto metrónomo He confundido ambos Si un Pokémon lleva este objeto Y usa el mismo movimiento Varias veces seguidas Su potencia Va aumentando en cada turno Es una buena técnica Para causar más y más daño ¿A que sí? Puerto, no te he dicho antes Pero ese célebre compositor Soy yo Últimamente soy más famoso De lo que me gustaría Y ven, tengo que vestirme De esta guisa Que es que salgo a la calle Para que nadie me reconozca Que tontería más grande Pero muchas gracias Voy a seguir hablando Con gente desconocida Y reconozco Todos los edificios Y luego ya iré al gimnasio Lo último Madre mía Que periodo de tiempo Más grande Cuando veo pasar las nubes Ahí en lo alto Me imagino surcando El ancho cielo Es un lomo De mi Pokémon Que spoiler Está viendo el futuro este Y no se lo cree Que gocico toma el sol La salud te lo agradece Es que las personas Somos como los Pokémon De tipo plantas Dicen que el sol Envejece la piel Pero a mi edad Ya no me preocupo De las rocas Ni de las patas De gallo Sois todas iguales Las abuelas De esta ciudad Míralo Míralo Todas las abuelas iguales Las hacen de encargo Ya me entro a metida Si quieres Pero una anciana Como yo Tengo una lección Muy importante que darte Lo que cuenta En esta vida Respeta a los demás Y ser generosos Así que te quiero ver Ver usando el PS6 Y reprendiendo poderes O por doquier No olvides que hacer feliz Al prójimo Hace feliz a uno mismo Y respeta a tus mayores Claro que sí Ay Si solamente hubiera Un NPC Medianamente interesante En este universo Por fin tengo el día libre Que ganas tenías Pero que corto se me va a hacer Solo de pensar Que mañana tengo que volver al trabajo Me entra un bajón Por lo menos No me has contado Ningún tutorial Camuflado entre tu diálogo Ya solamente por eso Te lo agradezco ¿De verdad? ¿Me invitas a todo lo que quiera? Te he dicho que sí, tía Me he convertido Te has convertido En entrenadora guay Y eso hay que celebrarlo Venga, pídate Todos los sándwiches Villa o Magne Dejar de llamarles Magne a todo Magnebol Digas que quieras Mola Me voy a pegar un atracón Lo que tú quieras Nena Pero hazte la idea Que es nuestra última celebración Ya no podemos estar parando A cada dos por tres Ahora que es una entrada de Arawai No te conviene juntarte Con una bala perdida Como yo Pero ¿Qué dices? ¿Qué clase de mundo? No Están repitiéndome lo mismo Estúpidas sociedades japoneses Que les gusta muchísimo Juzgar a la gente Por su estatus social Y no No me Termina de gustar ¡Abre la mano! ¿Me estás atracando? No sabía que había entrado En el barrio malo de la ciudad ¡Ja! La has tocado Pues ahora te pertenece Vale Qué bien Qué maravilla Menuda suerte tienes Es mi pepita Usala como mejor te convenga Y recuerda que es mi preciosa pepita Nos ha hecho tocarle Nos ha hecho tocarle La huevo Seguro Creo que Le hemos tocado Donde no le teníamos que tocar Y ahora tenemos que desinfectarnos La mano Pero bueno Nos han Nos han flaseado O algo por la calle Cuando vas por la calle Así ¡Uy va! Y de repente Le has visto todo el paquete Al personaje Pero Creo que nos ha hecho tocarle La huevada Cuando estábamos Cuando Cuando Estábamos un poco despistados Fíjate bien Esa chica y su Pokémon Son como diamantes en bruto Que veían con luz propia Otro pervertido De estos que están aquí Es con Dios Golismeando Nada más No me sañaría Que llegaran a convertirse En las nuevas Hasta hacer el gran concurso ¡Eh! Otro Pokémon También parece un candidato Prometedor Tú quieres participar En el gran concurso Sí o sí Sería una pena Si lo hicieras Déjame en paz Por Dios Que corre al aire Tú debes ser el mismo Que la ruta esta De antes El gran concurso Pues igual me apunto Y fíjate lo que te digo Que te mola la idea Minium ¿Cómo? ¿Qué va a ser que no? Minium No seas así Pobre chica La que está emocionada Con ir al concurso este Con el Minium Mis tiempos de estudiante Solía venir aquí Cuando hacían ovillos Es una pena Que ahora que tengo un trabajo No puedo hacer lo mismo Vale Y Y ya Oh Dios ¡Tú! Tú eres el mismo Que me lleva en barco ¿Qué le estás enseñando A los chiquillos? A perseguir aquí A los Pokémon Madre mía Yo estoy muy mayor Para echar carrera Se me ha desacrado De paseo a Puchina Dejo que juegue Mi nietecito Así se divierten los dos Sí, 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 sí Lo que usted diga Es el mismo Que tira basura al mar Y que está perseguida En su casa Al pico Para meterle droga Para meterle droga En el ojete Le están enseñando El trabajo al crío No No, por Dios Que el maltrato a los animales Está mal visto Y ya digo Que los de pétanos Tienen fichados a todos Espera Madre de Dios Lo está entrenando ya Para cuando él Se tenga que jubilar Que el nieto Pueda hacer su trabajo Le está enseñando El oficio Mira ahí arriba Zagala Ah ¿Quién fue a un tal El ojete? ¿Cómo usted Subió así alto Y sentió el viento En la cara? Gracias Ah, es una mujer ¿Qué más da? Es un Uh, Raihorn Este sí Este sí que me gusta más Como tener como mascota ¿Por qué habrá gente Que quiere montarse en esos Habiendo Pokémon de verdad? ¿Tú eres? ¿Tú qué? Ah, un momento Que es de mentira Es un vehículo Con aspecto de Pokémon Verdaderamente realista Joder, me había engañado Rino Raihorn Móvil averiado Jo Esto tiene que ser una cosa Que se puede utilizar En algún momento Es un invento A quien Es una buena idea Que es que te diga Abuela ¿Qué opina del Raihorn? ¿Cómo avanza la tecnología? ¿Qué gozico tomar eso? Tú eres la misma de antes Te has cambiado de banco Nada más que para llamar la atención Venga Voy a pasar un rato contigo Me han dado pepitas, creo Para echar las palomas o algo Bien Esto ha sido Total Y absolutamente inútil La próxima vez Me lo pensaré dos veces Antes de subir a los sitios A los sitios extraños Pero Es mentira Acabaré subiéndome a todos lados Como siempre Esto es un ascensor Error de reconocimiento Este ascensor Es exclusivo para los inquilinos De Malvalona Hills Barrio exclusivo Malvalona TV Malvalona TV El alma de Hoenn Santo Dios Aquí hacen todos los programas Estos absurdos ¿Me reconocerán por la entrada? ¡Ey! Es la tía del Lung Bienvenido a Malvalona TV En nuestros estudios Grabamos e emitimos Todos los programas de televisión Que puedes ver en la región de Hoenn No te olvides Y observa De todo lo que quieras Durante tu visita ¡A mí a los Jóven Rangers! ¡Oh! Ya está Ya está Ahora sí Tenemos que encontrar A los Jóven Rangers Oye ¿Tú sabes quiénes son Los Jóven Rangers? Ya lo creo que lo sé ¿No sabes cuánto me alegro? Mierda Digo Es un directivo Me los va a presentar Una firma de autógrafos Exclusiva O algo Vamos a ¿Podemos entrar aquí sin más? Pues que poca seguridad Has metido la zarigüeya Cuando sea mayor También saldré en la tele Y enseñaré Los objetos más chupi Mega guays Con mi Pokémon Con mi Zarigüeya Que probablemente Utilicen como cubo de basura Aquí también Se está poniendo de moda Y es un peligro Para la salud pública Estamos en visita cultural En el cole Habéis sido el presentador De últimas tendencias Mi mamá me ha pedido Que lleve un autógrafo suyo ¿Has activado strip pass? Pruébalo Te permite recibir información De amigos que anden cerca Puedes activarlo Desde el videonab Gente más inútil ¿Sabes cómo funciona El botón de comunicación? Mía Ni siquiera No, chiquillo Lo siento Deja de comerme la cabeza No pienso entrar a tu secta Es que hablar con la gente Esta es lo peor Son tutoriales todos Abelardo Pocket Hoy tenemos un programa De redescubre los movimientos Apasionante No se lo pierdan Nuestro invitado Nada menos que Luca Racia Racia A lo mejor es italiana Todo una referencia En el ámbito De la etomología Luca Me ha llamado mucho la atención Un fragmento De un tubarmerizado libro Donde nos habla Hace el movimiento Ida y vuelta Corrígeme si me equivoco Pero se trata de un movimiento Con el que Pokémon Trasa atacar Vuelve a toda la pisa Para dar paso A otro miembro del equipo Efectivamente Abelardo No es un movimiento Un tanto precipitado Es genial Ese movimiento es cojonudo Bueno Todo depende De cuando se use Se puede dar el caso De que la habilidad Del Pokémon rival Impida el cambiar de Pokémon En ese tipo de situación Resulta muy útil Ha sido el primer entomólogo En investigar La clase de usos Que podría tener Ese movimiento En nuestra vida cotidiana Podría ilustrarnos ¿Por qué estoy Leyendo esto? Claro Me vienen a poder utilizarse En situaciones muy concretas Por ejemplo En el caso de las personas Trabajan a jornada parcial Si les tocaba Trabajar por turnos Podrían usar ese movimiento Para wow Que sí Que sí Que sí Estafar la seguridad social Y entrar en el horario Que no te toca Y engañar Engañar al jefe ¿Has venido a visitar Los estudios? Procuro no tocar nada Podrías romper algo Los aparatos que usamos Son carísimos Tocar todas las cosas ¿La cámara? No puedo tocar la cámara Poca de mierda Eh... Buenos días Bienvenidos a Lung 24 horas al día De verdad No sé si aquí Se puede hacer nada Realmente Este edificio Es probablemente Incluso más inútil Que el resto de edificios En los que he estado antes Pero solamente porque sí Bueno Chiquillo Algo que decir ¿Me vas a regalar alguna cosa? Pues no he venido para nada Bip bip He recibido nuevos mensajes Nuevos en el vídeo No tengo que leerlos ya Sí o sí Ni siquiera me hace caso Y como siempre No tienen ninguna papelera Le están dando de comer La basura a la zarigüeya No están los joven rangers Esto ha sido lo peor Es la peor excursión del colegio Que la que ha caído nunca Y mira que eran insulsas Todas Pero bueno Ya va siendo Hora de Esto es el gimnasio Oh mierda Está el peliverde Quiero terminar con el gimnasio Así que vamos a ello Eh tío Quiero desafiar la vida De este gimnasio Y ver cuánto he mejorado Hemos esperado Literalmente media hora Para continuar esta conversación Hemos estado dando vueltas Por el pueblo En plan Benny Hill Súper ridículo Y ya por fin me han alcanzado Aquí en la puerta Puedo Puedo Porfa Espera un poco Blasco Es cierto que Te has vuelto mucho más fuerte Desde que tienes a tu Pokémon Pero no crees que te precipitas Un poco Cuando hablas De desafiar A un líder de gimnasio Tengo la boca seca Estoy intentando hablar Y no puedo Mejor Ahora tal vez No me estoy precipitando Si Ralts y yo Unimos fuerzas Podemos Ralts No lo he evolucionado todavía No sé por de qué hablo Yo tampoco he evolucionado Pero vamos a hacer como que sí Solamente para que te sientas insultado Hola Anderson No me puedo imaginar Lo que he mejorado Desde la última vez Ralts y yo Hemos entrenado muchísimo No quiero ni que tú Anderson Ni mi tío Tengáis ninguna duda Al respecto de mis progresos Está enfadado Anderson ¿Querías luchar conmigo? No Bueno sí Para dejarte en ridículo Sí Qué demonios Gracias Anderson Muy bien Allá vamos A por la victoria Ralts Va a ser su único Pokémon Va a ser definitivamente Su único Pokémon Y va a estar a nivel 10 O alguna tontería similar Es su único Pokémon Y está a nivel Nunca lo sabremos 17 Tecno Suke A por él Ah es verdad Tengo poder de ataque Super placaje Del infierno Podemos hacerlo Que sea la victoria definitiva Protege al equipo De los ataques críticos Qué cosa más útil Otro placaje A por él Qué cabrón Esto me puede No Tecno Suke No se te ocurra Mierda Lo has intentado Digo Si le gano con Si lo hubiera ganado Solamente con Teno Suke Hubiera sido la demostración Definitiva De que no puedo hacer Nada Pero no ¿Quién quiero subir? Perro Grajín contra Contra Rals Saber cuál es el mejor Rals ¿Por qué toda la gente Tiene ataques Que quitan vida? Y además Puta hoja afilada Que es de No hoja afilada Pero bueno Era de planta Soy un hada No te oigo ¿Qué le hago? Si es que ¿Qué tiene más Ataque? Potencia 40 Potencia 50 Potencia 60 Y hoja mágica Pero no tiene Stab Pero Seguramente La afecte Voy a intentar Confusión Le va a hacer una mierda Voy a hacer hoja mágica Seguramente Le quite bastante Tiene 60 de base Me está copiando Me está copiando El estilo Un montón Mi Rals Lo capturé primero Las cosas como son Cura al objetivo Un momento Pulso cura Cura al objetivo Pensaba que curaba a sí mismo Eso es para los combates dobles ¿Verdad? Pero bueno ¿Qué más va? Si no lo iba a usar tampoco Wow Pues si quiere fuerte Anderson Tenía que haber ganado a Technosu Que le hemos quitado la victoria De las zarpas Pero bueno Tío Me vuelvo a Pueblo Verde Gal Eso es Date por vencido Gracias Anderson Es duro ser un entrenador Con un solo Pokémon Una mierda de ataques No basta con tener Pokémon Y hacerlos combatir Ser entrenador es más que eso Blasco No debes venirte abajo por eso A ver ¿Qué te impide mejorar cada vez más? No salgas del pueblo Por Dios Que estás haciendo el ridículo Va a cobrar fama Y entre la tía esta Con el Lung Y tú ¿Vais a dejar al Pueblo Verde Gal? Por los suelos Ah no espérate Yo soy de Villarraíz Da igual Y entonces haz lo que quieras No pensaba que iba a bajar El nivel de estatus de mi pueblo Pero En mi pueblo no me acordaba Que vivíamos nada más que yo Y el agente Smith El agente Bruno Vámonos a casa Todos te están esperando Estos son del pueblo de al lado Pero aún así La fama que le quites a tu pueblo Seguramente nos repercuta en algo Y va a ser esto La zona Va a ser La peor zona De todo joven Yo mejoraré Mejoraré tanto Que no me reconocerás Y peínate distinto Y quítate el pelo verde Y quítate los mocos del pelo Este combate me va a verte los ojos A tantas cosas Mis propios límites Los de Mirals Y te enseñamos a capturar Pokémon Si no nos he hecho ni caso Cero de caso Mi padre estaría avergonzado Ya sabes Antes en cuando me supere Quiero que seas Mirri ¿Qué tonterías digo? Perdona eso Vete Vete yendo Vete Fuera de mi cara Adiós Hasta luego Qué pérdida de tiempo Más grande Anderson Acabo de darme cuenta De que tú fuiste Es quien ayudó a Blasco A atrapar a su Pokémon Le enseñé a atrapar El Pokémon Y no me ha hecho Ni punto caso No ha atrapado A ningún otro O los ha guardado En el PC Por algún motivo extraño Te lo agradezco De corazón Gracias a eso Hoy Blasco Se ha ganado La confianza en sí mismo Acepta más cosas gratis Uh Golpe roca Uh UMO Bien Pues no tengo Ningún movimiento de roca Que yo sepa O sea que No me viene mal del todo Te ayuda a pulverizar Las cosas Y abrirte paso Y no sé qué Y ahora que lo pienso ¿De qué es este gimnasio? Nos ha agradado mucho Que vinieras visitarnos A Pueblo Verdegal Blasco se pondría La mar de contento Hasta no pienso hacerlo Sigue tu camino